Paula Álvarez, directora del entrenamiento. Quiero contarles primero un poco de mí. Como ven, desde muy joven me gustó mucho estar cerca de la tecnología. De hecho, uno de mis juguetes favoritos, no sé si alguno de ustedes lo tuvo, es este de la izquierda, era un cuadrito de circuitos. Yo jugaba con mi papá a aprender bombillos y a aprender algunos motores. Pero creo que como la gran mayoría de los que estamos acá, tuvimos muchísimos juegos en la calle y jugamos con la pelota de letras. ¿Verdad? Por poquitos años no alcancé a ser Generación Guayaba. Me tocó Generación X, pero creo que esta generación nuestra, tanto la Guayaba como la X, tienen unas ventajas y hemos tenido unas ventajas muy grandes. Y es ver y haber vivido la transformación que trajo el Internet y la tecnología. No sé si ustedes recuerdan a ICQ y recuerdan la emoción que sentíamos cuando se prendía el bombillito de la ICQ con nuestros primeros amigos. Pero también hemos visto como algunas de las cosas que consideramos habituales han venido cambiando gracias a la tecnología. De hecho, algunas de las cosas cotidianas han cambiado con la tecnología. Algunas cosas de nuestros hábitos, digamos que de nuestras tradiciones familiares, ir a mercar, a comprar en aplicaciones, también ha sido un cambio que ha traído la tecnología. Y en general, digamos que tanto la tecnología como medio, la tecnología como un detonante, o la tecnología como transformador, necesariamente ha generado profundas transformaciones en muchas áreas. Yo diría que prácticamente no hay un área o sector económico o de nuestra vida cotidiana que no se ve impactado por la tecnología. Yo les quiero comentar algunos de esos, sobre todo en lo que nos corresponde a nosotros, que es la educación y la formación. ¿Qué ha pasado con la educación? Ustedes recuerdan nuestros salones de clase tradicionales del profesor y los pupitres. Pues bien, lo que vemos ahora nosotros son, de hecho, no solamente la tecnología en el aula de clase, sino además la disposición arquitectónica de un salón de clases. Si ustedes han tenido talleres o han ido a estos co-working, cada vez ven más que los asientos están hechos en forma colaborativa, que las personas se sientan más cerca una de las otras. La tecnología aún ha generado este tipo de transformaciones. La forma como buscamos información, si ustedes recuerdan lo que significaba ir a la biblioteca en la universidad para sacar un libro, ahora es solo con Google, solo con un buscador en Internet, podemos tener acceso a muchísima información. Las oportunidades que vienen para el sector educativo, entendiendo, y hago aquí un paréntesis que me parece súper importante que lo tengamos en cuenta, entendiendo la educación como ese compendio de competencias y habilidades que nosotros debemos tener, que de hecho muchas de ellas las plasman en un programa o en un plan de estudio, y quiero que tengan presente ese concepto porque luego vamos a encontrar unas diferencias muy particulares, entendiendo la educación como esto, en cuanto al software disponible para el sector educativo, las oportunidades son inmensas. De hecho, cada vez encontramos software especializado porque el software viene de la mano también del hardware. Vienen diferentes oportunidades de hardware, cada vez más especializados, con un uso diferente como las gafas para la realidad virtual. No sé si han tenido oportunidad de ver los laboratorios que permiten hacer simulaciones o experimentos, casi como si en la vida real a nosotros nos tocó el tubo de ensayo en el laboratorio y hacer la disección, no sé si alguno hizo disección de lagartijas en el laboratorio, coger la lagartija y partirla. La tecnología ha permitido llegar con diferentes herramientas tecnológicas al salón de clase, en el aula de una universidad, en el aula de un colegio, o aún en los procesos de formación profesional. También encontramos una de las grandes transformaciones y quiero que nos centremos en esta como la principal, que es la educación virtual. Poder estudiar en todo lugar, poder estar conectado cuando yo quiera. De hecho, en la educación virtual yo estudio a mi propio ritmo, lo hago en el tiempo que yo tengo disponible. Y sobre todo poder acceder a un contenido variado y a tener la posibilidad de formarme no solamente en el espacio físico con mis 35 compañeros de clase, sino tener la oportunidad de trascender a, no sé, tener compañeros de muchísimos otros países. La educación virtual para nosotros tiene una gran importancia, de hecho, lo que considerábamos antes imposible, como tomar un curso de Harvard, o tomar un curso de Oxford, o tomar un curso de Cambridge. Tomar un curso de alguna universidad prestigiosa, ahora es muchísimo más fácil. De hecho, es gratuito, gracias a los MOOCs. Estas plataformas, Coursera, EDX, Udacity, nos permiten acceder a miles de cursos gratuitos de las mejores universidades. La mayoría está en inglés, pero aún así encontramos una variedad de recursos impresionante. Curiosamente, una de las grandes transformaciones que tiene la educación, sobre todo la educación virtual, es la posibilidad de hacer ajustes al contenido de formación. Entonces, yo recuerdo, y yo creo que también ustedes recuerdan cuando empezamos en la universidad, el hecho que teníamos que llevar, primero fueron los acetatos, era magnífico, luego llegaron las presentaciones en PowerPoint, que era genial. De hecho, si recuerdan, hacíamos presentaciones en PowerPoint con sonido de letras. ¿Verdad? Todo eso se ha transformado gracias a la tecnología y ahora encontramos una cantidad de formatos disponibles y muchos de nosotros hemos tomado cursos virtuales con audios, con videos o aún con un podcast grabado. Y la maravilla es que en nuestros dispositivos móviles podemos tener acceso a nuestra aula de clase. Todo esto gracias a la tecnología. Empatando con nuestro colega de Telefónica, encontramos que también la tecnología ha impactado en la forma como las plataformas de educación virtual están haciendo uso de los datos. La mayoría de plataformas de LMS dispuestos para hacer procesos de entrenamiento virtual cuentan ahora con la posibilidad de hacer seguimiento al proceso de aprendizaje. ¿A qué lleva esto? A que la data que nosotros dejamos cuando entramos, cuando nos conectamos, cuando visualizamos un contenido, le va sirviendo a las personas a cargo de la formación para empezar a tomar decisiones estratégicas sobre el proceso de formación. Cuando se toma un proceso de formación, lo que se ha entendido gracias a la tecnología es que no necesariamente debo aplicar las mismas metodologías del proceso presencial. Por eso la tecnología ha servido para traer gamificación, juegos en las mismas plataformas, un aprendizaje colaborativo en donde en un foro o en una actividad de trabajo compartido puedo intercambiar información con mis pares en otras ciudades, en otros países, en otras latitudes del mundo. Y esto quiero que lo tengan muy presente porque esto es relativamente nuevo. La gente que está, como nosotros, en formación virtual se ha dado cuenta que la presencialidad es muy importante. Una de las tendencias de la formación virtual será generar más espacios presenciales para que haya interacción con las personas y no dejarlas solamente en un contacto, digamos que tecnológico, con una plataforma o de forma virtual con sus compañeros de trabajo. La tecnología ha impactado también el aprendizaje. Recuerdan que les dije que era importante entender la educación como ese compendio de planes y programas que están dispuestos y muchas veces evaluados. Educación es diferente a aprendizaje. De hecho, el aprendizaje es un proceso mucho más natural. Es algo que está en nuestro cerebro y cada uno de nosotros tiene una forma o algo. Por ejemplo, estamos acá todos reunidos, puede ser que algunos estén en sus celulares y este momento que estamos viviendo acá para mí significa un aprendizaje de algo puntual o de pronto alguna mirada que alguno de ustedes levante y algo se le vino a la cabeza y eso fue lo que aprendió del haber estado estos 20 minutos compartiendo con nosotros. El aprendizaje es subjetivo. Cada uno guarda lo que mejor considera de la experiencia que está viviendo. ¿Ustedes han escuchado hablar de Google Brain? El cerebro de Google. Si bien este es el nombre de la iniciativa de inteligencia artificial de Google, Google nos cambió la forma de aprender. De hecho, Google mismo lo menciona. Google dice, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recuerdan 10 números telefónicos? Por acá tengo dos. ¿Quiénes recuerdan 20 números telefónicos? ¿5 números telefónicos? 5 números telefónicos, 3 números telefónicos. Google lo que dice es, usted no tiene necesidad de recordar las cosas porque yo le puedo contar. Me estoy viendo la serie de Bolívar, de la historia de la independencia de Colombia y cada vez que aparece un personaje histórico, yo le pregunto a mi celular, ok, Google, ¿cómo se separaron el general Bolívar del general Santander? Y recuerdan que esa era una de nuestras lecciones en clase de historia. Pues bien, Google ha cambiado la forma como nuestro cerebro está aprendiendo y eso, quienes estamos en formación virtual tenemos que entenderlo porque tenemos que irnos adaptando a esas nuevas formas de aprendizaje. De hecho, como estamos siempre conectados, de hecho el celular es una extensión casi que cotidiana a lo que nosotros hacemos, nuestro cerebro está aprendiendo en todo momento. En todo momento está conectado con información y en todo momento tiene que hacer selección de la mejor información, de lo que más le sirve. Estamos aprendiendo colaborativamente, a veces aprendemos cosas que no son de Twitter con tanta violencia que uno ve allí en las redes sociales, pero es un aprendizaje y una construcción colectiva de conocimiento y estamos aprendiendo jugando. Nosotros, nuestro cerebro, nosotros como seres humanos estamos hechos para aprender jugando, para aprender con experiencias. No es algo nuevo, sin embargo la tecnología nos está recordando que un videojuego puede ser parte importante de un proceso de formación. a un ganar, a un ganar insignias, a un ganar puntos. Todo eso debe ser parte de un complemento de una estrategia virtual. Además, como ya tienen datos de nosotros, el aprendizaje cada vez es más personalizado. De hecho, antes yo no podía poner un CD ni un long play y seleccionar una lista de las que a mí me gustara. Ahora tengo Spotify, y en Spotify yo decido qué contenido quiero escuchar. Es lo mismo que pasa en un proceso educativo, es lo mismo que está pasando con nosotros. Estamos seleccionando de alguna forma lo que realmente es relevante para mí y el contenido de interés de acuerdo a mi propósito de vida, de acuerdo a mis hobbies o de acuerdo a mis necesidades. Y algo que está pasando es súper importante, la forma como estamos aprendiendo y como nosotros que estamos en educación estamos viendo cómo debemos interactuar con las personas, es con la data. ¿Recuerdan que les comenté que las plataformas ya están guardando toda la data, la trazabilidad de lo que hace una persona en su proceso de aprendizaje? Pues bien, nuestro cerebro se está acostumbrando a que debe ser medido, a que debe ser evaluado, pero de acuerdo a unas necesidades propias. Si aquí yo tengo vendedores que quieren ser cada día mejores vendedores, pues la tecnología les permite tomar un test, ver qué tan lejos están de ese perfil ideal del vendedor y acercarse a través de contenido especializado. Eso es lo que la tecnología nos está permitiendo ahora y lo que nosotros, que estamos en el sector de tecnología, tenemos que aprovechar. Crecimiento personal. Y ustedes dirán, pero rarísimo estar hablando de educación y de tecnología y meter un tema de estos. Permítanme les cuento por qué es muy importante. Vive para aprender y realmente aprenderás a vivir. es una de las frases que más nos gusta en el equipo de entrenamiento. Una de las razones principales es porque de alguna forma la tecnología está cambiando lo que nosotros estamos viviendo como ese crecimiento personal necesario. Hay dos motivaciones que yo tengo para crecer. Una motivación que es interna, que yo creo que la mayoría de nosotros la tiene acá, que es lo que tenemos acá, que es lo que nos levantamos a veces en las mañanas como con ganas de comernos el mundo y que decimos yo quiero aprender más, yo quiero ser mejor, yo quiero, yo quiero. Eso es algo interno, eso es una motivación interna. Pero es cierto que a veces necesitamos motivaciones externas para entender la importancia del crecimiento personal. Nos están evaluando todos los días en nuestro trabajo, en nuestras redes sociales, por lo que hacemos, por lo que sabemos, por nuestros logros, por nuestras capacidades, estamos en permanente una competencia realmente, además porque el talento humano se puede conseguir ya en cualquier parte del mundo, lo permite el teletrabajo. Yo puedo tener colaboradores de la India, de, no sé, de Estados Unidos, más cerca, eso hace que mi trabajo sea obviamente mucho más competido y mi mundo sea mucho más competido, pero también nos han dicho muchas cosas sobre la automatización de las tareas, sabemos que vienen trabajos que van a reemplazar, personas que van a ser reemplazadas por robots y de pronto eso nos motiva a nosotros internamente para querer crecer, para poder avanzar y para poder aprender más cosas. O, esto que me parece súper importante, un cambio generacional. En estos días teníamos una conversación y hablábamos de lo que significa para una persona mayor de 45 años conseguir empleo frente a las nuevas generaciones que son muchachos que vienen, que a los 25 años casi tienen hasta doctorado y tienen un montón de cosas y a los 30 han viajado por todo el mundo, eso también puede ser una motivación para yo querer crecer personalmente. y es si yo, si ustedes entienden esto y nos vamos con esto yo creo que podríamos hasta parar la charla en este momento y decir que hemos cumplido nuestro objetivo, pero uno de los paradigmas que nosotros estamos dispuestos a romper con el entrenamiento es creer que el aprendizaje se acaba cuando se acaba la educación, es creer que yo estoy enmarcada o en una universidad o en una especialización o en un posgrado y no entender que mi proceso de aprendizaje debe ser continuo, debe ser de todos los días y yo debo buscar mejorar todos los días. Para nosotros esta es la premisa nunca parar de aprender. Todo lo que hemos escuchado de esas tendencias en la educación virtual, todo lo que hemos escuchado de esas tendencias en lo que significa el aprendizaje y cómo ha cambiado el aprendizaje con la tecnología y todo ese compromiso de crecimiento, continuo es lo que nosotros hemos depositado hoy en el entrenamiento en alianza con Consultor TIC y es lo que quiero dejarles como último mensaje. Consultor TIC es una iniciativa de Play Marketing y nosotros como en entrenamiento hemos estado apoyándola desde la creación de contenido, desde la creación de cursos. En Consultor TIC acá está la página web consultortic.entrenamiento.com lo que ustedes van a encontrar es Masterclass, microcursos, van a encontrar esa posibilidad de jugar, de aprender jugando, de adquirir insignias, de adquirir premios, de que esos premios sean recompensados, esa es parte de nuestra tarea. Van a encontrar microcursos, esto es súper chévere, ustedes se van a poder formar desde su celular, van a poder ver microcursos de cinco minutos aprendiendo diferentes habilidades, en eso nos hemos esforzado un montón para que sea contenido variado, contenido que ustedes puedan experimentar. En tres líneas temáticas principales que con Play Marketing y con todos ustedes en muchas ocasiones nos hemos sentado a conversar, consideramos estratégicas para el crecimiento del sector, liderazgo, tecnología y ventas consultivas. Lo que nosotros esperamos con Consultor TIC es que ustedes encuentren esto, que sus empresas y que sus colaboradores puedan tomar decisiones de aprendizaje realmente para mejorar el rendimiento y sus resultados. Ese va a ser nuestro compromiso desde Consultor TIC y desde el entrenamiento. Lo que vamos a encontrar son plataformas que están alineadas con estas tendencias, vamos a tener analítica de datos, vamos a tener aprendizaje personalizado, vamos a esforzarnos porque las personas estén midiéndose todo el tiempo para saber cuál es el grado que han conseguido de conocimiento y apoyarles en su crecimiento y en sus resultados. Vamos a encontrar y nos vamos a sentar con los gerentes a tomar decisiones basadas en datos, eso va a ser súper interesante en lo que nosotros podemos hacer juntos y digamos que esa es la invitación a que cuando ustedes decidan ser parte de Consultor TIC, de hecho, a lo que estamos en estos días presentándoles a ustedes los que nos han visitado en el stand, es la posibilidad de trabajar juntos en un proceso de membresía que queremos madurar, este año va a ser el lanzamiento, les estamos proponiendo que sean parte de ese equipo que comience, que comencemos juntos a crear los contenidos, a acercarnos a ustedes, a ver qué más necesitan sus empresas y sus colaboradores. Lo que nos hemos propuesto nosotros, y de hecho esto podría resumir la planeación nuestra del 2020, es esta, juntos, nosotros en Consultor TIC y ustedes como empresas y sus colaboradores que hacen parte de este sector, nos vamos a concentrar en desarrollar una pasión por el aprendizaje, porque estamos más que convencidos que si desarrollamos una pasión por el aprendizaje, si eso lo hacemos, nunca vamos a dejar de crecer. Ese es el mensaje, muchísimas gracias.